Contamos con el capitán del club deportivo Usana, Rancés Morales. Buenas noches. Buenas noches. Rancés, muchas felicidades. El equipo sufrió, pero de nuevo ha vuelto a demostrar que este equipo es capaz de ganarle a cualquier equipo y hoy de nuevo se ha hecho con el triunfo. Hoy sabíamos que iba a ser un partido difícil. El IFB es uno de los equipos más en forma de la liga y sabíamos que son un equipo que le meten mucho ritmo, que juegan muy verticales, que lo tienen muy claro. En fin, sabíamos que íbamos a sufrir y bueno, no lo sacamos adelante. Y a por otra ronda. Sí, otra ronda. No se para. El equipo va a recuperar ya lo antes posible porque el domingo otro match ball. Esta vez es contra el San Fernando allá en Maspaloma. Sí. Al final nos obligan a jugar hoy. Creo que en una circunstancia un poco rara. Creo que se ha ninguneado el gusarada. Creo que nos han tratado como un equipo pequeño. Un equipo que no tiene ni voz ni voto. Hoy creo que se ha puesto en riesgo la salud de muchas personas en este partido. Pero bueno, eso es cosa de la federación. Espero que no pase nada. Espero que el viernes cuando nos hagamos los PCR no pase nada. Podamos ir al campo de San Fernando un poquito. Gracias. Felicidades y mucha suerte. Jugador del club deportivo Buzanada y autor del segundo gol. Borja, buenas noches. Hola, buenas noches. Antes que nada, felicidades. El equipo otra vez más ha hecho un gran partido. Ante un TNFB que lo puso muy complicado. Sí, un partido disputado por ambos equipos. Al final ellos tienen de buenos resultados. Y nosotros también estamos en una dinámica positiva. Y al final, mira, resultaba en contra, pero supimos darle la vuelta al marcador y al final llevamos el partido. Ahora ya San Fernando, próximo domingo ya. Esto nos separa a recuperar y a por todas al campo de San Fernando a intentar ganar allá. Sí, nosotros ahora intentar descansar lo que podamos y para el fin de semana estar lo mejor posible. Y nada, seguir hasta donde nos dejen y nosotros vamos a seguir soñando y trabajando, que es lo importante. Borja, felicidades. Muchas gracias. Borja, felicidades. Por favor